de la Banda Blanca. ¡Bella, pues, a caminarlo, Vita, cobre! Vamos a bailar, a tomar, a disfrutar, señores. Padre, hijo. Para todos ustedes, señoras y señores. ¡A la vida Arturo! ¡Eh, vamos, Luis! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! Felicidades, queridos amigos, Julio Villan, a toda la gran comitiva. Un saludo al amigo Lucio González y Osnel González. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Luisito! 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 Toma, un gran saludo. Hoy mi tío era rollo por la semana. 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 ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Lo hicimos! ¡Para ti, jugo, para San Peña, cuando amas que se querís! ¡Aje tú, se ve, se ve, y no hay allá cabra, eh! ¡Ay, aplauso para Banda Blanca! A la familia Gire de Mombo, Gustavo, a ti el saludo. ¡Familia Gire, saludo grande a la gente en Mombo! ¡Luisito, ya esconde, pedido, Luisito, o sea, ya prepara o debe! Bueno, complacemos este pedido para los amigos del 1º de Marzo, Arturo, para Luis, Enzo y todas las familias, saludos grandes con este éxito, al estilo de la Banda Blanca, ¡Jómase Maestro! 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 Aladiro Enzo Jiménez, El Internacional, El Internacionalísimo, Arriba, Arriba, Banda Blanca, señores, sonido power, power. Se ve en Terejo, cueste vos, aquella tan debe de recordar. Banda Blanca, señores, sonido power, 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 power. Banda Blanca, señores, sonido power, power, power. Banda Blanca, señores, sonido power, power, power. Bien, excelente. Un saludo a la barra 3 de febrero, a Eli, a Blas, a Renaldo Paredes y Marley. Y a la gente de España, para Gloria Paredes de España, un saludo. Barra Loma ahí presente. ¿Qué dice la gente? Polca, allá cachaca, allá. Polca ahí, Polca. ¿Qué dice la gente? 3 de febrero. Cachaca me dice, bueno, vamos a cambiar de ritmo. Cambiamos de ritmo, señores. El público quiere bailar cachaca al estilo de la Banda Blanca, lo mejor del Paraguay. Sí, sí. Se viene bloque de Islos Trópicos. Aquí suena con lo mejor desde 25 de diciembre. Portante del Norte. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Mueva que mueva! ¡Mueva que mueva! Voy por las calles de la mano platicando con mi amor y voy recordando cosas serias que le pueden suceder el juez me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar y yo le comento que ese joven que me tiene que esperar y dice no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar si es si no me quieres te puedo querer pero si no puedes dijo lo que hacer no tengo dinero ni navidad lo único que tengo es amor para amar si es si no me quieres te puedo querer pero si no puedes dijo lo que hacer y la querida amiga Fátima Ramírez salud Fátima buena banda blanca en vivo dice con tu amor banda blanca un abrazo a la querida Benita para benita Gracias por estar con nosotros en la noche A bailar y a gozar Suena, suena, suena La zona más linda Hablando contigo No quiero ni pensar Si un diario me faltas No quiero ni pensarlo amor Con una cosa un placer A ser rico como niño No quiero ni pensar Si un diario me faltas No quiero ni pensarlo amor Pidemela Vamos a ganar Vamos arriba Porque sus palabras me hacen mucho mal Pidemela, pide, te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu pensión ha sido para mi el amor Regaló más y no te ganarás Diga la fiesta Y así a la parra Alfonso Loma Caraguataú Baila, 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 baila Y para los amigos de Isla Bocú Un abrazo Familia Mesa Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Profesor Basquilio Me hacen los grandes amigos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tome tus hombros ¡Vámonos! No quiero ni pensar si usted me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor, pídeme la vida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Más que me diga no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuando yo te quise y cuando te amaré. Tú prefieras sino para mi amor, regalo así no queda nada mejor. Ya tu reque, ya que saque, ya tu chute, ya que saque, mueva, que mueva, que mueva. ¡Ah vaya bien los árboles! Y vamos en el candor, y la vueltita, la vueltita, la vueltita con sabor. Un abrazo a la que quiera finaliza. Un reposo familia, muchas gracias. La familia cambia, gracias. La familia cambia, gracias. La familia cambia, gracias. La familia cambia, gracias. ¡Y la familia cambia, gracias. La familia cambia, gracias. Lo cantamos, lo cantamos, si no quieres ni decir en qué fallado, pero recuerda que también aquí te he perdonado. Vamos a ver. A los amigos camioneros, arriba, hey, hey. Hay una cosa que yo no te he dicho, que mi joven más sabes que se llamas tú. Solo por eso tú me pensaste en el muro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. ¡Cumbia! Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿qué sabe realidad lo que sucede en el otro? Si cada día llegando la noche vive un adiós ¿Cuánto darías por gritarle nuestro amor? Y así dejar cerrar la puerta nos amamos sin otro Y el mundo es el mundo abrazado con ganas de ser y de amor Pero ¿qué realidad lo acepta nuestro amor? Y saludamos a 24 de agosto, saludos A la gente de Alfonso Loma, Loma ahí Arriba y matulada, saludos Y seguimos, levantamos y aceleramos este ritmo Acariciarme en toda la piel Quiero tenerte conmigo otra bella Y hacerte mía, hacerte mujer, mi vida Quiero enamorarme, a mi empecé Y así desnuda sedúceme Y así desnudar, amor, a mi empecé A la pena sólo tu amor Y así desnudar, sin luz Y así desnudar, amor, a mi empecé Quiero tener de un café A ver si no hay que tener Si no hay que tener Tener una comienza de placer Quiero tener de un café Seguimos, seguimos A bailar, a bailar Lanzamiento oficial Cancha y a la metrona Felicidades Julio Llana, todos los amigos Acariciarme en mi corazón Quiero tener y ver conmigo otra vez Quiero hacerte mía, hacerte mujer Mi vida Enamorarme, a mi francés Y así desnuda, seducemí Y gota a gota, de la mate Sobre mi piel Amame, seducemí Quiero tener y ver conmigo otra vez Seguimos, seducemí Impresionante Y seguimos A ver, a ver, a ver Vamos a presentar Y aquí está lo mejor del Paraguay Para Fanny Velázquez, esta música Con mucho amor y cariño Como dice Espérate, espérate No te vayas ahora No te vayas ahora Escúchame, no tenemos que hablar Yo te prometo que ahora No te vayas ahora Tú no te voy a cambiar No te puedes marchar No te vayas ahora No me sigas la puerta Escúchame ¿Qué te voy a decir? Tú, respira tú me goza Que no van a cambiar Y cuando tú estés tan sola Se me pasa a estar Porque yo, sin amor No tengo nada Y yo pienso llorar Cuando siempre queda Ya no es alma, yo vivo Porque tú, porque tú Como vos Que me dice Y tú llenas de ser Todo el semestre Que tú no vive y vos Espérate Y la gente El primero de marzo Para mi querida Mio de su lina Para mi querida ¡Hey! A la gente El marrero ¡Cumbia! Vaya de la cosa General Jerez Próximo 3 de febrero Vamos a estar con ustedes Por ti no me encanta el amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál es la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por lo que me quiera que doy Yo me acuerdo De su cuerpo Esa forma de amar Que yo no puedo ni nada Y yo vi en su inmune Y lo cantamos todos juntos ¡Cumbia! Ya sigo adorando ¡Cumbia! ¡Cumbia! Un pancimo muy dentro de mi corazón Ella es mi beso Entra a cambiar sus besos Los brazos Sus tiernas cariños ¡Cumbia! No puedo dejarme pensar en su amor Para mí ¡Cumbia! 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 Pero se leen Y yo no me quiera que doy Y yo no sobra encer ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué la sigo queriendo! 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 y por eso quiero cantar para ti, a bailar, a mover las caderas, no te olvides que la noche es muerta, alejanza estas penas del alma, y por eso quiero cantar para ti. Vamos a bailar, a mover, a mover, vamos a bailar, a todas las amigas, a todas las amigas de 100 compartiendo con nosotros, este lanzamiento oficial, mueva, mueva, mueva que mueva, mueva que mueva. Ver aquí a mover las caderas, junto a mí olvidar tus problemas, eres tú la razón de mi vida, y por eso quiero cantar para ti. Ver aquí a este ritmo comienza, junto a mí olvidar tus problemas, eres tú la que llevas y será, y por eso quiero cantar para ti. Ver aquí a bailar, a mover las caderas, no te olvides que la noche es muerta, alejanza estas penas del alma, y por eso quiero cantar para ti. ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! Y los aplausos para la banda blanca, señores, los aplausos bien fuertes, por favor. Gracias, Julio, Viana, gracias, Aníbal, gracias, gracias, Dani Torres, gracias, Guillermo, gracias, Mauro, Braulio, todos los integrantes de la Granja de Petróleo, muchas gracias. Nos vamos, señores, gracias, nosotros ya nos estamos yendo, Emilio, gracias por todo, gracias. Se queda banda blanca, señores, Mopé, Mopé, vamos a seguir disfrutando lo mejor, señores. Así es, compañeros, Marcos Ramírez, ya nos vamos nosotros, pero el próximo año queremos volver y volver, y volver, 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 y aquí está lo mejor del Paraguay. Vamos a bailar, felicidades, Julio, Viana, porque vamos a volver el próximo año. La manito viene arriba y quiero ver. Aquí está la banda blanca. El amor, el amor apasionado, anda todo lo he colocado, por volver, por volver, fue camino a la locura, y aunque con esta locura, sé querer, nos dejamos hacer tiempo, pero de perder, me muero por volver, y volver, 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 y volver, 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 Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Me preguntaron que si aún desayó Y tuve lejos de ser que sí Me dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acosurro a vivir sin Y me consejo a que bañe a buscar y te Y honestamente pedí de ver Me dije que para el sol ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y te la amaron Y un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida y desagradito Tú me vendiste y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí No te doy consejos si me enamoré Yo te atrajo el sueño y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te doy consejo si me enamoré Y te doy consejo si me enamoré Por el sol me deja muy triste Y el grito más fuerte Qué suerte Te doy consejo si me enamoré Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de mitad Oro El amarillo del oro El amarillo del oro El dulzomante roqueo te ofrecí Que una cruz te va a seguir Oro Que el oro cambio tomó Elatif militar El atacante roqueo te ha pedido ah y 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 Yo tan seguro que no pierdo el rumbo, solo contigo vengo a caminar Se me dio cuenta el robo y mis ratitos van a venir por segundo Yo tan seguro que no pierdo el rumbo, solo contigo vengo a caminar Y hasta que mis pies ya no vuelvan a andar Cuando se hizo falta de medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Se lo hice el año en el momento y mi caba y me dejó que yo me muero por el amor Hasta que me viva como la escalera, vivo asustando mi primera Se me dio cuenta el motor y mis ratitos van a venir por segundo Yo tan seguro que no pierdo el rumbo, solo contigo vengo a caminar Se me dio cuenta el motor y mis ratitos van a venir por segundo Yo tan seguro que no pierdo el rumbo, solo contigo vengo a caminar Y hasta que mis pies ya no vuelvan a andar Yo tan seguro que no pierdo el rumbo, solo contigo vengo a caminar Si no eres feliz, que tu mirada no sabré en ti, no tiene caso continuar así, si no me amas en mi copa a ti. Si no eres feliz, que tu mirada no sabrías, que tu mirada no sabrías, que tu mirada no sabrías, o que tu mirada no sabrías. Adiós, amor, me voy, tenés Y una vez para siempre Menos y manchas, ya fue que sería fatal Adiós, amor, me voy, tenés El amor de tu vida Lo que quita una vez, sigo insistente Cómo me vuelve a perder y ser Arden sin olvidarte Porque me fallaste ¡Cumbia! Desde el septiembre ya nada es igual No eres la misma y me tratas más Y aunque mi Dios se podría jurar Cuando me quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy, tenés Y sabes para siempre Menos y manchas atrás Porque sería fatal Adiós, amor, me voy, tenés El amor de tu vida No me quise una vez Mi luz y se creen Cómo me vuelve a perder y ser Me rechina de olvidarte Porque mi fallaste Porque mi fallaste ¡Cumbia, cumbia! Música a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, lo tienes que entender, el día que va a pasar, si quieres un amor, sincero que tú y yo, yo siempre quiero ver de más. Son cosas del amor, que te va a llamar, que te va a llamar, son cosas del amor, que te va a reír, que te va a llorar. Son cosas del amor, que no he llegado yo a tu corazón, somos cosas del amor. Ahora es mucho así, no sé pensar en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, lo tienes que entender, el día que va a pasar, si quieres un amor, sincero que tú y yo, si te quiero ver de más. Son cosas del amor, que te va a llamar, somos cosas del amor, que te va a reír y que te va a llorar. Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón, somos cosas del amor. Ojalá lo mandarte a tu corazón, somos cosas del amor, que te va a llamar yo a tu corazón, El amigo Sebas Saludos Ahí está el amigo Nacho Franco Saludos Eh, eh, eh Esta noche bailamos con Banda Blanca Desde 25 Desde 25 Banda Blanca ¿Cómo dice? Eso Arriba las palmas Hoy con Banda Blanca Fátima Ramírez Animando en este evento especial Muchas gracias Por esta oportunidad A los integrantes De la Alza y Ginete Granja Y Petrona Eh, eh, eh Se me ha perdido un corazón Sin él lo tiene Por el amor Que lo desvuelva Yo no tenía Justo a mí Pero la puridad De su amor Es la paveta De nuevo la noble Fraseo de los dos Y pensas que llegan A perder la razón Este vacío Cae en mí Hace que se la soledad Diciendo que Me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Corazón inguino Vinal Para no matar Suspirador Por el amor Y me ha perdido un corazón Y me ha perdido un corazón ¿Cómo podré sobrevivir Si en tu calor lo sentí? Arriba, arriba, arriba Si en tu calor lo sentí? ¿Cómo podré sobrevivir Yo lo tenía junto a mí, pero la fuerza de su amor se amabella. Lanzamiento oficial, alza y jilete, granja y ametrona. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amigo Diego es cigarrilla como baila, eso ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Al amigo Luis Ferruera de Milotir! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Qué vida, qué vida, qué vida la mía! ¡Mueva el mundo saltando, saltando! ¡Apuntando donde fui a parar! ¡Ay, ay, ay, ay! En un lugar donde no venía ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apuntando todo lo que quería! ¡Ay, ay, ay, ay! Y pensando veces me enamoré ¡Ay, sin querer yo me ilusioné! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sin querer yo me enamoré! ¡Ay, sin querer yo me ilusioné! ¡Donde, donde pierda fui yo acabé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y a todos los solteros en esta noche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y a la chica soltera! ¡Sigue, sigue bailando con Manta Blanca! A ver, como un hijo de la mora Saltando, todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Obandina blanca, el chico Cuando era rico me decían una cosa Y si me cortaba mal, me llevaba Un hijo de la mora Ahora soy más grande y la vieja la mejor Porque siempre lo elegirás por las noches El hijo de la mora Que venga, que venga El viejo de la mora Que venga, que venga Que venga, que venga El viejo de la mora Que venga, que venga Que venga, que venga, que venga Muy bien La cerveza fría Sino que también Decoraciones, toda la portada Iluminaciones Así es que, saludo y el agradecimiento Seguimos con Banda Blanca Esto suena para ustedes Con la mano bien arriba Cantamos Y ahora, ¿qué hago yo? Eso Yo le amo esta canción Y ahora, ¿qué hago yo? Y ahora, ¿qué hago yo? Si es que yo en ti No puedo el amor Brinda ese cariño, amor Y yo contigo, tu gafa Necesito perderte para así Entonces dar de valor Amor Me da el camino Hay alto nombre Se me hizo alabra Me cansaste de creerme Me dan solo amor Eterno son Ay, esto diferencia Cuando de amor Más se necesitaba Hoy me estaré volviendo El mismo trato Que te di yo Hermosos sentimientos con el que ya jugué Pero es que me arrepiento, es muy tarde, lo sé Se dobla mi destino y a tu amor se murió Que habrá sin tu cariño, Dios mío, que me hago yo Ay, Dios mío, que me hago yo, ay, Dios mío, que me hago yo Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sonro yo por ti Te caería así de atormentar, reinae Y a mi lado viviría muy feliz La vida, el destino es el que va Somos hogares del tiempo de mover Nos llevamos nuestras vidas a la marcas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer Como va el amigo Juan Cañete Salud al amigo Juan Cañete que está presente Arriba Como va la hermosa Rosa Ahí está el amigo Chavo Para mí Ven a mí Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mí El amor, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Que ya te se ha dormido Si preguntan por ti Si preguntan por ti Nadie ya te digo Que nunca fui feliz Estando yo contigo No me recuerdes, no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo No tardas en el mundo Salud al amigo Mario Pinto Arriba Mario Pinto Al amigo Ginete José Julián Venegas Al amigo Ginete Regino Méndez El 11 de febrero Nos espera Azo de Ginete Capiva El 11 de febrero nos vemos Asociación de Ginete Rancho Capiva Arriba Voy a tomar más los tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomar más los tragos Y solo yo sé por qué A ver, cantamos Porque tomando y tomando Solo se no olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se no olvida mi bella mujer Y de qué vida Viene el más grande y más grande El segundo aniversario Aquí en mi gran caña Petrona Este lindo tema Suena para ustedes Agrupación Panta Blanca en vivo El grito fuerte El grito fuerte El grito fuerte de los paraguayos Aquí está Blanca en vivo Desde la ciudad del 25 de diciembre Hasta Alfonso Lomas Caraguatá Arriba Paraguay Y de qué expertos hay en vivo Y de qué doctora Está Blanca en vivo Y de qué doctora Y de qué doctora ¡Suscríbete! 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 Muy bien, señoras y señores, con esta linda música, Estrellas Perdidas, quiero saludarle a los componentes de la Aso Granca Ña Petrona. Y por supuesto me despido también de ustedes diciéndoles muchas gracias al amigo Porfirio, propietario del servicio de Cantina Quintana. Producciones, suena Banda Blanca en vivo. ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito, pensó siempre que yo era tu amor. En mi noche sueño, te sigo soñando, mi estrella perdida. Te estoy esperando, te estoy esperando, cediendo de amor. ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? En mi noche, me he llegado buscando, mi estrella perdida. Te estoy esperando, te estoy esperando, cediendo de amor. Hay un niño en el nápeco, hay un viejo ajero Hay un niño en el nápeco, hay un niño en el nápeco Hemos estudiado y niño con salir Hay un sueño en el lote, hay un entrare Heそれで laθ�� o la vida le quedé a los mad особos De la muerte siempre tiene tu espada ¡Suscríbete! Música Se hacen para acá, recoban a pura que estábando lo que ve, todo el cambio de lloran A sube pinato pa' pete y se gusta la llana, no haza y vale una rata, pete y blanca porán Un pepe y jade boí, a que zain chupese que te, y no sapese que te va, te va, era de goce Música Amén. Das en Pusikos en el nivel, de suerte vende con Seguir. Das en Pusikos en el nivel, de suerte vende con Seguir. Das en Pusikos en el nivel, de suerte vende con Seguir. Das en Pusikos en el nivel, de suerte vende con Seguir. Que traite la cariaca, mire que hoy enamoraba Entre ellos y ahí me va, mira y como aparte te Tengo a pelar y me va Cuñales acú, siriñabagüe, que yo miñe, la sieno agurú Tableta y te mande more, cuete aje, cala, sabe y me nemo leicú Cuca leñe, no, nega, tú ya que, tú que se agagüe, cuñales acú E yo miñe, nega, tú, ja, we se me me acúñe, cuñales de yo y tú E yo miñe, nega, tú, ja, we se me acúñe, cuñales de yo Se llena se ve en la fe que se va, no me cua y pasivo de mí Da el baiteco y coja huevito de me ebe y cajo Haga alemana que se ve y ya me cua y va, 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 va Se mandó antes de fijar el velo a él y un cero burajé Oga el que te vengo de este vejo en la fe que me rina se ve De tres ve tienti y na mi se ve, no pegué tu a mi gato y voté No me cuesta, mi llegué, mi dedo y nadie me deja, ey, yo Mita minón teigón se pegué huy de tapoñe Tú le mo' en eres el que me se lo pise mo' sincí Yo te animo me se lo y se ha que co y mantereí Me voy mi se maté y voy de y botán win de aque mi Mita minón teigón se pegué huy de tapoñe Ya veo, ahí leo Ya veo, qué tal, acá, acá y mi, mi, chimi Oga, ¿cómo ya yo? Cucucumbia, la banda blanca viva Es el señor, es el señor El que te viva y el que domina tu corazón Es el señor, es el señor El que te viva y el que domina tu beberos Es el señor, es el señor El que sostiene tu locura Es el secretario de tus sueños Es el señor, es el señor El que te viva y el que domina tu corazón Es el señor, es el señor El que te viva y el que domina tu corazón Es el señor, es el señor 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 Que conmigo, para sufrir la soledad de la manera Y por tu amor yo dediqué mi vida entera Y hoy me reclamo a sus motivos y razón Y que marie, amame el corazón porque voy a tocar Y que se amarte y no haría tu corazón Queriendo al tuyo, yo lastimo y sufrirás Llámame de nuevo y dame una sorpresa Llámame de nuevo y ni que te arrepientes Llámame de nuevo que ya voy corriendo al tercrito a ti Llámame de nuevo y dame una sorpresa Llámame de nuevo y ni que te arrepientes Llámame de nuevo que ya voy corriendo al tercrito a ti Llora, llora, llora Carolina Que si lloras no puedo llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tiene ganas de cantar Llora, llora, llora Carolina Que si lloras no puedo llorar Mi corazón lo olvidar A partir de ocultar El dolor viene en el pecho y un descanso hace llorar Una vez en ese fallo No se debe asegurar Cuando tiene una sonrisa difícil de ocultar Llora, llora, llora Carolina Que si lloras no puedo llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tiene ganas de cantar Llora, llora, llora Carolina Que si lloras no puedo llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tiene ganas de cantar Como te extrañas, mi pobre es el mar Me falta toda la vida si no es tan ¿Qué puedo hacer si soy el campo que voy a enloquecer? Ay amor divino, pronto tengas que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Si no me llevas al final, donde escondía mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tengas que volver a mí Porque el dolor, el suerte y los soportos Y en tu promesa tu amor Quiero verte verte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Lo que me atormenta, lo que lastima mi corazón La primera me la dio Es la vida que me tocó Fue por mi camino, parecita guía, parecí su luz La segunda me dobló El alma no se me ha partido Robé de tus besos No me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor Ay, 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 sin insomnio y duda Ay, 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 para siempre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas Desde que no se salva nada Mi amor resultó engañada Y te vas Y te vas como si nada Nada, nada, nada Desde que tú no estás aquí Yo sé que vas a ser tú La herida número de amor No me llegas tu perdón Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Felicidad Mucho te mentiré Que no soporto donde vi Y no te voy a enloquecer Y no te vuelvo pronto a ver Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Tú eres mi corazón Mi vida con estas manos En este año te pido Siéntete siempre contigo Olvida todo por favor Y no me guardes más mejor Si tú regresas en verdad Cómo será tu tranquilidad Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Petr al final Contributed Y de por amor Nos vemos Peу Que solo tú me puedes dar Y podremos Que solo tú nos 1400 No te voy a enloquecer Y tu me puedes dar Adelante E ver Chien Y tuile No te voy a enloquecer No te voy a de Muy buenas noches, yo soy Fátima Ramírez, soy de la ciudad de Ñanotil, Daguá. Muchas gracias a los integrantes de la Asociación de Jinetes Granja, Ñapetrona, lanzamiento oficial hoy con la agrupación Banda Blanca de la ciudad de 8 de diciembre. 25 de diciembre. Ah, 25 de diciembre, perdón. Bailamos y cantamos. Seguimos, Banda Blanca de 25 de diciembre. Arriba, arriba. Eh, eh, sigue. Banda Blanca, señores. Arriba, arriba, arriba. Eh, 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 eh. Arriba, Asociación de Jinetes. Arriba. 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 ¿Cómo es? que no soy honesto conmigo y contigo ay ya las quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferré ya no te aferré a imposible ya no te hagas ni me hagas más años ya no ¡Arriba, arriba! Hoy con banda blanca Fácil para Ramírez bailamos y cantamos, señores de a poco vamos volviendo a lo que es la gineciada grande, señores de a poco muchas gracias ¡Adiós! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a 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 bail Si quieres verme llorar, dime qué vas a dejarme, que tú vas a abandonarme, y no piensas en regresar. Si me quieres vas a sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir. ¡Vamos a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! Hoy son bandas blancas, señores, como hagan la hermosa Rosa, ¡sigue! Si quieres verme llorar, dices que ya no me quieres, que tu otro amor te duele, si me quieres ver llorar. Si quieres verme llorar, dime qué vas a dejarme, que tú vas a abandonarme. Si quieres verme llorar, dime qué vas a dejarme, que estás llorándome ayer, tu recuerdo en mi mente, Por tu amor, por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una larga impresión, por mi triste mejilla, Quiero un recuerdo en mi mente, que tu amor, que te ha hecho sufrir a mi vida. ¡Epa! ¡A bailar, señores! Sigue, sigue Hoy con Cantablanca, señores Con Fátima Ramírez Bailamos, cantamos Toda la noche María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Cuando tan citariza De la arena me desciende Quizá ven conmigo a bailar Cuando tan citariza De la arena me desciende Quizá ven conmigo a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Yacudeque, yacudeque, yacudeque Eso Sigue, sigue, señores Hazlo grande, hazlo grande Con Fátima Ramírez Santa Marta tiene tren Pero aún tiene tendría Santa Marta, Santa Marta Son Fátima Ramírez Son Fátima Ramírez Santa Marta tiene tren Pero aún tiene tendría Sigo su pueblo con el sol y caramba Santa Marta, Morinía y Caramba Sigo por el sol y caramba Santa Marta, Morinía y Caramba Carmen, se me perdió la cadenita, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. ¡Arriba, arriba! La vueltita, la vueltita. Carmen, mi muertecita contendida, no es la parte de mi vida, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue, comanda blanca, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Un gusto compartir con todos ustedes escenario. Saludos a la familia Cáceres que están presentes hoy con nosotros. También a todos los amigos Ginete, Amazonas, que están todavía presentes con nosotros. Seguimos con la agrupación Banda Blanca desde el 25 de diciembre. Seguimos con la agrupación Banda Blanca desde el 25 de diciembre. Seguimos con la agrupación Banda Blanca desde el 25 de diciembre. Seguimos con la agrupación Banda Blanca desde el 25 de diciembre. Seguimos con la agrupación Banda Blanca desde el 25 de diciembre. Seguimos con la agrupación Banda Blanca. Y ahora, pues, asistemos con la agrupación Banda Blanca y Yayarra. Un saludo con el 0. ¿Cómo hice? ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba, arriba! El amor que vive y quiere debe ser sin redenciones para que se de mi medida Un saludo especial para que anean ya los Estados Unidos Ahora déjense que quiero entrar en la raza a cantar como se canta ¡Ay, amor, me regió! Tengo la palma de los pecos que llegó y yo nunca lo niego, pues si era la razón En los sabores soy bien correspondido y en eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy de las ondas de todos los suelitos pero con los amigos soy puro corazón ¡Yo soy norteño! ¡Eso! ¡Este qué! Soy de esta tierra donde ha nacido Dios ¡Epa! Soy de los hombres que no hace mucho ruido pero cuando hay motivo, me vuelto su valor ¡Ría, ría, ría! ¡Eso, eso! ¡Espectacular, señores! ¡La fiesta! El otro año esperamos animales de forma exclusiva ¡Arriba, señores! ¡Eso! ¡A bailar se ha dicho! ¡Ay, comanda blanca, señores! Si Adelita se fuera con otro Seguiría por tierra y por mar Que por mar era un buque de guerra Si pudiera no ser militar Por si acaso yo muera en la guerra Si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita, por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Que por mí no vayas a llorar No me gritan que será ser mentosa Si Adelita ya fuera mi mujer Ya compraría un vestido de cera Para llevarla conmigo al cuáter Aunque nunca estuve así enamorado Sentir jamás esa sensación La que se la extrañe parece más buena Todo es diferente y gracias al amor La felicidad Me la dio a tu amor Hoy vuelvo a cantar A mi corazón Y la felicidad Me la dio a tu amor Hoy vuelvo a cantar Y gracias al amor Y todo gracias al amor Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú quieres tu novia Te voy a atacar Muchacha bonita La perla más rara De todo calito Igual a la cara Me gusta tocar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Esos guitarrones Echar las tequilas Por los paletones Jalisco, Jalisco No te traje Me sale del alma Gritar con fervor Abrir todo el pecho Pachar ese grito Qué lindo, Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pachar ese grito Qué lindo, Jalisco Palabra de honor Dale ciclo, dale ciclo Dale ciclo Dale ciclo Dale cerro Dale cerro Dale cerro Campeón Dale ciclo Dale ciclo Dale ciclo Dale ciclo Dale cerro Dale cerro Esto limpia tu papá Música 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 Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca Opa, 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 Olimpia tiene copa y nadie se la toca La Olivia, la Olivia, la Olivia Arriba, arriba señores, hoy comanda Blanca Fátima Ramírez Eso, eso, a bailar señores, arriba, arriba Hoy bailamos con banda Blanca señores Arriba, arriba Alfonso Loma Otra vuelta, otra vuelta Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a su llamar desde aquellos zonas donde te conocí Y recuerdo todos aquellos paisagueros estoy pintando, están los como son Ya pinté aquel árbol del baño que es donde te reposa cuando caliza el sol Vivo aquí Un paisaje sabanero porque ahí donde están todos mis recuerdos ¿Cómo hice? Vení Por eso vení ¡Pura taza taza! ¿Cómo hice? ¡Pura taza! ¡Pura taza! ¡Pura taza! ¡Pura taza! Eso, eso, señores, sigue, sigue la parra, la monumental jineteada, lanzamiento oficial a su jinete granja. Yo vengo de estos costeros, que menos quieres montar, me vendo por hechicero, porque me he pagado mal. Yo vengo de estos costeros, que menos quieres montar, me vendo por hechicero, porque me he pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. P18. 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 Muchas gracias, muchas gracias Banda Blanca de 25 de diciembre. Así como les dije, yo soy Fátima Ramírez, soy de la ciudad de Ñandutí, Tahuá. Estoy volviendo recién, volviendo de a poco con todos ustedes en lo que es la jineteada paraguaya. Espero animar de forma exclusiva el otro año con la Asociación de Jinetes Granja Ñapetrona. Vamos a seguir bailando Banda Blanca, sí señores. Vamos a seguir bailando hoy con Banda Blanca, señores. ¡Arriba! ¿Cómo baila la hermosa Rosy? ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¿Cómo dice Banda Blanca, señores? ¡La agrupación Banda Blanca de 25! ¡A bailar, a bailar! el corazón que hoy te va, cómo te sientes que sin ti puedes seguir, cómo fingir para que no se dé mi cuenta, que al canse de hoy ya no estarás más junto a mí. Estoy vagando por la calle, no sé lo leí, orientado, confundido, no sé qué hacer, es lo único que hago es besar en mí, es de corazón agredido, ven amándote. Y en mi mente está claro que hoy te vas, y me conoce que no lo quería aceptar, es le hace falta tu cariño y tu calor, me como olvidar el dolor. Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. ¡Cumbia! Y esto es la banda Los Caminos. Y esto es la banda Los Caminos. Eso, seguimos con muy buenos temas musicales con banda blanca, señores. ¡Arriba! Por ti, por ti, por ti, te he dejado todo sin mirar atrás. Vamos en la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque a mí de mí tu recuerdo me olvido, a cada minuto bailando te amo, porque ya no tengo remedio, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño. Porque a mí de mí tu recuerdo me olvido, a cada minuto bailando te amo, Es que ya no tengo remedio, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño. ¡Cumbia! 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 la hermosa Ingrid, ahí está la amiga hermosa Ingrid Balbuena ¡Eso! ¡A bailar, señores! ¡A la estilo! ¡A la blanca! ¡Eso! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, Pedro! ¡Cómo baila, Pedro! ¡Salud a la familia Cáceres, que está presente! ¡Arriba! ¡Vame, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival en Guarare! ¡Vamos, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival en Guarare! ¡A bailar, señores! ¡Vame, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival en Guarare! ¡Vame, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival en Guarare! ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue hablando, señores! ¡En esta hermosa noche! ¡Sí, señores! ¡Ay, qué fácil! ¡Si me digan tus caricias, yo me muero! ¡Carmecina, yo me quiero! ¡Si me digan tus caricias, yo me muero! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Alguien me trajo! ¡Por a ver! Conocí a una chica de Argentina, muy bonito vive en Asunción En mi pecho he dejado una herida y una daga que mi corazón Yo le dije contigo me canso, voy a México, regreso al mes Le di un beso entre mis brazos, a mi regreso yo no le encontré Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Arriba, arriba Si señores, así se baila como anda Blanco señores Sigue, sigue Arriba el buen Soloma Bailamos hasta el amanecer con banda blanca de 25 de diciembre señores Eso, 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 eh, 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 eh Para Santa Marta Para Santa Marta Esos momentos de amor que a tu lado viví Me hicieron tan feliz que vuelvo a vivir cuando sueño conmigo Esos momentos de amor no los puedo olvidar Quizás no volverán pero viven en mí como lo más querido Y si amor me ganasé para que no hay sensibilidad Cien sueños que puedo tener, cien sueños que puedo dolar Conmigo seguiré soñando Momentos de amor momentos Momentos de amor momentos Momentos de amor momentos Mis sueños son Momentos de amor momentos Momentos de amor momentos Momentos de amor momentos Mis sueños son ¡Gracias! 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 La jane kuwano ya he ku Kaya he ku ya he kwa nyete Si kwa nju ku na aleyete Apego te la ubo te vi Salud grande para el amigo Julio Viana Gracias por la confianza mi amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No existe el conocido ecuaporán Hay una laguna que no sabe de que ya se nos va a tirar guay Nos gustaban carillos de mil colores, ahí se encuentran de tomar Y aquel cercado y armado se va creando, eso se va a hacer Y lo que dice tu compañera, se va a intentarse, ahí lo va a hacer Y la colomba toda su vida, es cuando fue en oscurecer Con tu sabana y allí descana, te querí y yo en Tamele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me despido con solas, ella acaba de seguir a mí Adiós, mago, me encanta, adorante, que te veo a mí a mí Adiós, mago, me encanta, adiós, mago, me encanta, adiós, mago, me encanta, adiós Desde un tarde y tal vez por esa tira Desde que era la quinoa de Moseba y Cue Cuanto menos yo pensaba saturarme de alegría Te llegaste un buen día, Santa Clara, Botecúrruz Y antes ya la llevo hoy como dulce melodía Y en regia armandía pura que hay pelotón Adiós, mago, me encanta, adiós, mago Y antes ya la llevo hoy como dulcemetros Y antes ya la llevo hoy como dulce Se me hacía aquí, está mi padre, mi madre, me encanta, adiós, mago Y antes ya la llevo hoy como dulce y sacó el yo que llena y cantucano y se te vio cuyo y coña de llico y coña de llico para mí oye que todo saludo grande amigo Junior Galliano que se presenta yo te lo olvido Eres va a ser seré nere como este primero y coño y como este estaré y se te vio cuyo y coño y coño y coño y coño y coño y y y Miren que llaman fue como un dope alice muy no gana Pero que llaman fue ese consuelo la ganimora Ese que abandonan Gracias por ver el video